Como se evidencia en las imágenes, los antisociales para ingresar a esta casa comunal sacaron la ventana de hierro como le explica Cristian Chalaco Selly, tal vez aprovechando del toque de queda. Bueno, adquiere con la novedad de que la hija aquí de la tesorera va a comprar y a lo que regresa ve que las ventanas de aluminio y vidrio en la parte de abajo algunas y otras aquí en el pasillo ya para ser embarcadas, no sé cuándo y a qué horas. Lo que es las ventanas de protección que son encementadas y soldadas, también se han dado el lujo de sacarlas, no sé con qué las hayan sacado para entrarse también en lo que es CNH en el cuarto de la parte baja. A esto se suma que las puertas de madera fueron forzadas al igual que la del baño, tanto en el primer piso como en el segundo de este lugar que beneficia a distintos sectores del norte de la ciudad donde a simple vista se han llevado varios objetos. Se han llevado ventiladores, se han llevado sillas de niños, sillas grandes, o sea, cosas que son bastante significativas para nosotros. Se lamentó que no exista colaboración por parte de los habitantes del sector, pues indica que al momento de preguntar nadie escuchó ni vio nada, lo que hace ver la falta de respeto que existe por el bien ajeno. La denuncia respectiva ya se realizó a fin de poner en conocimiento a las autoridades competentes y tomen las acciones necesarias para evitar un nuevo robo, que lo único que hace es perjudicar a los más pequeños quienes son los que utilizan este espacio físico. Marta Contento, Noticiero TV Oro.